Hola chicas de OCE, reciban un cordial saludo, muy fraterno. Vamos a referirnos un poco a las guías de trabajo, esperando antes que nada que se encuentren bien al lado de sus seres queridos. En las guías de trabajo van a encontrar, en el caso de filosofía, hemos comenzado con la Iglesia de la Edad Media. El rol que esta jugó durante este largo periodo, es un temático bastante larguito, pero hemos hecho todo lo posible para hacerlo entendible. Porque si en 100 años se han presentado cualquier cantidad de situaciones de tipo político, económico, social, ahora pueden imaginarse ustedes en casi 10 siglos que duró la Edad Media. La Cruzada, la Reforma Protestante, la Inquisición, etc. De tal manera que voy a referirme, ahí van a encontrar el final, en las dos guías tanto de filosofía como de economía política. Van a encontrar, hay unas preguntas previas que deben responder y hay una evaluación tipo IFE que ya ustedes manejan. No van a aparecer los ovalitos en las tipo IFE, pero si van a encerrarlo en un círculo, o pueden subrayarlo, o pueden colocarlo con una X. En el caso de economía política, voy a hacer un poquito más larguito, porque hemos empezado con el eje temático que se llama modo de producción capitalista, que también es bastante extenso. Pero hemos iniciado con un tema que se llama capital y plusvalía. ¿Por qué me detengo en esta asignatura? Porque van a encontrar allí, después que ustedes hayan leído, obviamente, con calma, todas las orientaciones del protocolo y todas las indicaciones. Van a encontrar en esta temática unas fórmulas sencillas que de pronto allí podrían como que encontrar alguna, dijéramos, no dificultad, sino algunas inquietudes que se pudieran presentar. Van a encontrar en una fórmula con letra mayúscula MDM, que significa mercancía, dinero, mercancía. Es decir, que dentro del proceso capitalista se tiene una mercancía, se ve que esta mercancía se obtiene un dinero, que es la D mayúscula, y con ese dinero el capitalista compra otra mercancía, es decir, insumo para su empresa, maquinaria, materia prima, etcétera, etcétera. Por eso, allí hemos colocado mercancía, dinero, mercancía. Es decir, que dentro del proceso de circulación mercantil se está hablando de un valor de uso por otro. Van a encontrar allí en la guía lo que es el valor y lo que es el valor de uso, dos cosas distintas. Siguiendo con las fórmulas, van a encontrar una fórmula que es la fórmula general del capital, que es D mayúscula MD, es decir, dinero, mercancía, dinero. Pero como el capitalista, el objetivo del capitalismo es crear plusvalía, es decir, más dinero, más ganancia. Entonces van a encontrar las fórmulas generales de la plusvalía, van a encontrar dinero, mercancía, dinero. Pero esta última D, van a encontrar una comita al lado, que significa dinero, mercancía, dinero incrementado. O sea, que significa que el capitalista invierte un dinero para comprar toda su infraestructura, después obtiene una mercancía, vende esta mercancía X y va a obtener una ganancia. Es decir, no va a obtener la misma cantidad de dinero que invirtió, va a obtener un dinero más la utilidad. Por eso hemos colocado a la D una comita que significa dinero, mercancía, dinero incrementado. Esta es la razón del sistema capitalista, la obtención de ganancias. En el capitalismo vamos a encontrar dos partes fundamentales, dos partes del capital, que se llaman capital constante y capital variable. Allí está detalladito, sin embargo, cualquier inquietud que les absuelva, con gusto lo haremos a través del teléfono que está habilitado para eso o a través de la página. De tal manera que estamos motivándola, invitándola para retomar en esta fase difícil de la situación que estamos viviendo, las clases de la mejor manera. Cualquier inquietud estamos prestos a colaborarle. Así que, ánimos señoritas, nos vemos pronto. Chao, chao y cuídense mucho, cuídense mucho. Hasta luego.